Como mañana tenemos reunión del Consejo Superior, solicitar que, primero, lo más deseable es que no sesione en la universidad y que el único tema de sesión del Consejo Superior sea expresarse respecto de la represión que ayer tuvieron los docentes con palos y gas pimienta frente al Congreso. Esa es la primera intención, solicitar que no sesione el Consejo Superior en la universidad, que sesione en un espacio público fuera de la universidad, repudiando esta cuestión de reprimir y esta escalada en las maneras de agredir a los docentes y al sistema educativo en términos generales. Paro de 24 horas en forma conjunta con todos los gremios de la docencia de todo el país el día de mañana. Se ha definido también solicitar la renuncia, pedir públicamente que renuncien las dos personas responsables de este conflicto que va alcanzando una espiral peligrosa, y esos son el Ministro de Educación, que no entiende cómo funciona el sistema o no quiere entender y que tampoco hace caso a la ley, que ya una jueza le ha dicho que tiene que respetar la ley, y no hace caso a lo que es la ley de educación. Y por otro lado también a la Ministra Bullrich, o sea los dos apellidos que fue la responsable indudablemente de la represión que hubo ayer en Buenos Aires, porque ayer se vieron las chaquetillas identificatorias de la Policía Federal Argentina, por lo tanto no creemos que la orden de reprimir haya salido de un comisario o de quien haya estado a cargo del cuidado en ese momento de una plaza para una actividad que estaba solicitada el permiso y que estuvieron varias horas trabajando para armar la estructura y que después se le ocurrió a última hora reprimir y no dejar que esto funcione. O sea, creemos que son dos personas responsables, por lo tanto también solicitar la renuncia. Por supuesto que se expidió en repudio a lo que había pasado. Pero también la Asamblea planteó que no podemos acallar esto que está ocurriendo con los femicidios, con esta violencia de género, porque ha habido una nueva muerte, la de Micaela, en estos días, que realmente es lamentable y que también repudiamos y creemos que no se están instrumentando todo lo que podría estar al alcance para evitar que esto ocurra.